¡Suscríbete! 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 ¡Esta es la buildiva! ¡Suscríbete! ¡Chau! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Livela? Sí, sí. Oh, suelo con la cara. Ahora, en el de abajo, no está cerca de escalas. Yo me llego en esta vida. Después de cuando acabas de cerrarme. Sí, sí. ¿Cuándo te mandaste? ¿Cuándo te mandaste? Sí. No, ya no, no me cae. No. ¿Puedo ir a laxar? No. ¿Puedo ir a laxar? ¿Puedo ir a laxar? ¿Puedo ir a laxar? ¿Sí? ¿Puedo ir a laxar? Pero Adiós. ¡Señor de uno puntista! ¡ linked al piso! ¡Señor de una comida! ¡Señor de un piso de una comida! ¡Señor de una comida! ¡ itasas su comida! ¿Qué es esto? ¡Adiós, ¡es un saludo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque, por favor! ¡Porque no! ¡Porque no hay nada! ¡Buenos! ¿No? ¡¿Quieres eso? ¡¿Vale! ¿No? ¿No? se va a llamar de chalefakon